Y, por supuesto, Colombia. Ah, Colombia en Asia. ¿Quién, quién, quién intentó? No lo sabemos, pero de todos los mundos se lo agradecemos. Sin poder, sin poder, sin poder. ¿Quién, quién, 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 quién? Desde la colonia Romero Rubio. Baila en esta cumbia. Vamos a bailar. En este momento presentamos un equipo más pequeño de todos los grandes. Baila en esta cumbia. El equipo más pequeño de todos los grandes. Y nací en la playa, a orilla de mar. Desde la colonia Romero Rubio. Desde la colonia Romero. Baila en este momento presentamos un equipo más pequeño de todos los grandes. Y nací en la playa, a orilla de mar. Con la gracia de Dios, seguimos adelante para ustedes. Con la gracia de Dios, seguimos adelante para ustedes.